Quiero verte y besarte baby, pero no digas que no Si tu novio te deja sola, baby, tú me das un call Y bailamos todas las noches, sé que te gusta mi flow Si tú quieres, yo también quiero, vamos a hacerlo bien slow Báilame, báilame, pégate, moviendo esa cintura, dale duro, lúcete Tú te quedas conmigo baby, yo no te bote, tú pides lo que quieras que te voy a complacer Tu novio es un bobo, él no te hace na', como yo te beso, él no te besa Tú eres una diabla y me insistes a pecar, me tiras un DM para irte a buscar Ayer pasé por tu casa, y yo la vi, vestida de Gucci y Prada Eso le di, bien bonita y reservada, solo pa' mí Y que nadie sepa nada, eso es así Ayer pasé por tu casa, y yo la vi, vestida de Gucci y Prada Eso le di, bien bonita y reservada, solo pa' mí Y que nadie sepa nada, eso es así Quiero verte y besarte baby, pero no digas que no Si tu novio te deja sola, baby tú me das un call Y bailamos todas las noches, sé que te gusta mi flow Si tú quieres, yo también quiero, vamos a hacerlo bien slow No soy yo, eres tú la quien llama, que me quieres tener en su cama Yo tu Drake y tú eres mi Rihanna, te como completita, como Nati sin pijama Ayer pasé por tu casa, y yo la vi, vestida de Gucci y Prada Eso le di, bien bonita y reservada, solo pa' mí Y que nadie sepa nada, eso es así Ayer pasé por tu casa, y yo la vi, vestida de Gucci y Prada Eso le di, bien bonita y reservada, solo pa' mí Y que nadie sepa nada, eso es así Quiero verte y besarte baby, pero no digas que no Dale Figueroa Si tu novio te deja sola, baby tú me das un call Y bailamos todas las noches, sé que te gusta mi flow Si tú quieres, yo también quiero, vamos a hacerlo bien slow El de este, el de este Figueroa Oye boy, tenemos otra Dímelo Jordi, dímelo Alexi, estamos rompiendo El de este Figueroa